Mientras más escaristías recibamos, más seremos como Jesús. De modo que en la tierra tendremos un anticipo del cielo. Pide ayuda continuamente a tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda tiene que convertirse en tu mejor amigo. La Virgen María es la única mujer en la vida. No temas, porque con la encarnación de Jesús la muerte se convierte en vida y no hay necesidad de escapar. En la vida eterna nos espera algo extraordinario. Al estar ante Cristo eucarístico nos hacemos santos. La tristeza es mirarnos a nosotros mismos. La felicidad es mirar hacia Dios. Hay gente que sufre mucho más que yo. Nuestra alma es como un globo aerostático. Si por casualidad hay un pecado mortal, el alma cae al suelo. La confesión es como el fuego bajo del globo que permite al alma volver a levantarse. Es importante confesarse con frecuencia. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Jerusalén está a la vuelta de la esquina. Todas las personas nacen como originales, pero muchas mueren como fotocopias. Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no agradan a Dios. Nuestro objetivo de ser infinito, no finito. El infinito es nuestra patria al cielo, donde Dios nos está esperando desde siempre. Después de la Eucaristía, el Santo Rosario es el arma más potente para combatir al demonio. Lo único que tenemos que pedirle a Dios en oración es el deseo de ser santos. La satisfacción es un proceso de suma, sino de resta, menos yo para dejar espacio a Dios. La Virgen María es la única en mi vida. El Rosario es la escalera más corta para subir al cielo. La Eucaristía es la autopista del cielo. ¿De qué sirve al hombre ganar una batalla si no es capaz de vencer sus pasiones? Criticar a la Iglesia significa criticarnos a nosotros mismos. La Iglesia es dispensadora de tesoros para nuestra salvación. Si Dios posee nuestro corazón, poseeremos el infinito. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi proyecto de vida. No, yo sí, no Dios. Lo que verdaderamente nos hará hermosos a los ojos de Dios será sólo la forma en que lo hemos amado a nuestros hermanos. Gracias. 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 Gracias.